A través de la dirección del Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica que preside el licenciado Luis Alfredo Buerón, en un campamento, esto es con el término ya de verano, cursos de verano, que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ya tiene el cierre, bueno, el ayuntamiento, a través de la dirección que preside el compañero Buerón, hizo a bien hacer, a realizar un campamento para aquellos alumnos y alumnos de educación secundaria relativamente a los grupos de primero y segundo de secundaria, en el cual esta innovación de ciencia y tecnología, en el cual hoy tuvimos la información de la comisión que presido su servidor en la presidencia, y que bueno, es a partir del día lunes, del día 10 de julio al 14 de julio, en un horario de 9 de la mañana, aquí hace el flyer donde hace la invitación a través de la convocatoria y de los diferentes medios de comunicación que se realizaron, y quiero expresarles y comentarles que, pues bueno, el cupo era para 30 alumnos, en el cual ahorita, pues ya se saturaron todos los espacios. Se inicia con esta actividad para poder realizar e implementar este curso a estos alumnos en el forzamiento de matemáticas, física, robótica, y todo esto con un atractivo que es la diversión.